Amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John, John, John Misterio. Solo para invitarlos el próximo 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, a la Ruta Paranormal, donde vamos a participar varios investigadores y especialistas en la materia. Vamos a reunirnos para compartir nuestras experiencias con lo paranormal, con lo desconocido. Habrá conferencias gratuitas, también habrá charlas, convivencias y demás con todos los amantes del misterio. Así que no pueden faltar 30, 31, 1 y 2 de noviembre en el cine Futurama, allá en Linda Vista, en la Ciudad de México. Así que si a ti te gustan estos temas, estos misterios, no puedes faltar. Allá te esperamos. Yo el día 2 de noviembre, por cierto, voy a impartir la conferencia de fantasmas. Así que ojalá me acompañes y también habrá muchas conferencias más, las cuales puedes ver en este momento aquí en la pantalla. Entre ellos estará el buen amigo César Buenrostro, mi amigo, mi compadre, mi hermano César Buenrostro y otros investigadores más. Así que ahí está la invitación, ruta 3, paranormal. No nos fallen amigos, yo mientras sigo buscando fantasmas, sigo buscando a la Llorona, al Chupacabras, al Charro Negro. Pero en este lugar solitario, bastante solitario, pues claro, a la una de la mañana, pues difícilmente me encontraré algún cristiano por aquí. Bueno, ya está, ya están invitados, ya están enterados. No pueden faltar amigos, 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Gracias, vámonos que aquí espantan. A esta hora de la madrugada, pues ya espantan. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!